Un saludo cordial para todos, bienvenidos, bienvenidos a su canal Acol de Moda, Dios los bendiga, un abrazo gigante. Gracias por estar ahí, gracias por todos esos comentarios tan lindos que me envían. Esto me hace sentir muy bien y me hace sentir que debo dar más y mucho más para ustedes. Que este sea su proyecto de vida, que sigan trabajando bastante, que practiquen mucho. Me alegro muchísimo, me alegro mucho, espero que nos sigan contando qué más desearían ver, aunque veo que este proyecto de la línea, de esta línea que estamos trabajando es muy interesante y hoy vamos a trabajar una hermosa falda short semirrotonda con prenses y bolsillos, que yo sé que les va a gustar mucho porque me la han pedido varias veces, la falda pantalón, la falda short. Entonces ya tenemos la base de nuestro short, con esa base vamos a seguir trabajando. Espero les guste, espero me haga entender y practiquen, practiquen mucho. Pero antes de iniciar, les quiero recordar que si no se han suscrito, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, visiten nuestra página www.acoldemoda.com Allí tenemos talleres virtuales disponibles, tenemos las clases en vivo, tenemos toda la programación de Acoldemoda virtual y presencial, con mucho gusto los esperamos. Síganos en nuestras redes sociales como Acoldemoda. Si tienen la posibilidad de unirse, los esperamos. Estamos trabajando un proyecto bien lindo y muy útil, los esperamos. Tenemos clases en vivo. Compártanos, compártanos mucho, que esta es la única forma de poder seguir adelante. Un abrazo grande y vamos a iniciar. Para esta falda short vamos a necesitar nuestra short que ya tenemos en una clase anterior, nuestro básico, que es mitad de contorno más dos por mitad de contorno, ¿no? Mitad de contorno, recuerden que cuando hablamos de contorno es contorno de cadera, mitad de contorno de cadera, más dos por mitad de contorno de cadera. Curva delantera. Para este que lleva cremallera, hacemos lo siguiente. Vamos a entrar sobre esta línea 3 centímetros. Traemos esta línea a este vértice. Subo 5 centímetros, marco 1.5 en este vértice y damos la forma suave a esta curva. A partir de estos 5, marco 4 centímetros hacia afuera para la aletilla donde va a ir mi cremallera. 4 centímetros. Luego dejo 1 centímetro y busco la mitad de mi cintura más 3 de pinza. Entonces marco 3 centímetros, trazo la línea al vértice y a partir de esta línea me devuelvo con los 4 centímetros para la aletilla. Esto se llama aletilla donde va a ir mi cremallera. Luego marco 1, que es la costura de este centro frente y a partir de ahí marco la mitad de la cintura más 3 centímetros porque le vamos a trabajar una pinza. Acá trabajamos con una curva suave así. La pinza, prolongamos nuestra línea de aplome. Y sobre esta línea de aplome, marcamos la pinza de 1.5 a cada lado, por 12 centímetros de larga. Como ven, aquí estamos haciendo las transformaciones de nuestro básico. Trabajen bastante ese básico, práctiquenlo mucho. Ahora vamos a cortar. Tenemos nuestro delantero, ahora vamos a trabajar la parte posterior. En este caso hacemos lo siguiente, doblamos la aletilla hacia el revés, hacia el fondo. La doblamos así, colocamos por aquí en un papelito, lo fijamos con alfileres y trabajamos nuestra parte posterior. Igual como trabajamos la base, entonces bajo 1 centímetro. Y marco sexta parte de contorno, menos 2. Yo estoy trabajando con 52. 6 por 8, 48, 8.6 más o menos, menos 2. Marco 3. Marco 3. 2 centímetros por acá. 2 centímetros por acá. En la base, marco 3. En la cintura, 4. Entramos 2 centímetros por acá. Y subimos 3. Curva. Suave. Volteamos la curva de modo que me quede la parte más recta hacia arriba. Curva por acá. Este punto lo voy a traer a este vértice con una línea recta. Levantamos por aquí. Subimos 8 centímetros a partir de este vértice. Subo 8. Para dar la curva, busco la mitad de este punto a este. Y esta terminación del delantero, esos 3 puntos son claves. Este, este y este. Lo puedo hacer a mano alzada o puedo utilizar mi sisómetro así. Haciendo coincidir esos 3 puntos. Y esta parte va a la línea. Subimos 8 centímetros. De la línea del tiro, subo 8. Prolongo línea. Y medimos, precisamos contorno. Este es contorno. Busco la medida del delantero. En este caso aquí hay 26. Eso es 26. Los paso aquí al costado. Y marco la medida de mi contorno completo. Más 4 centímetros, si tiene 50, 52, lo que sea. La medida es su contorno de cadera. Recuerden que cuando hablamos de contorno es cadera. Mido acá. Paso aquí con esta medida del delantero. Marco la medida del contorno de cadera. Más 4 de costuras. Más 2 de desahogo. Ahora, sobre esta línea, busco la mitad de la cintura, más 3 de pinza, más 2 de costuras. Cintura tengo 38, 19, más 3, más 2. Más 3 de pinzas, perdón, más 3 de costuras, porque en el delantero solo le he dado un centímetro de costura, que es el de acá. Y este chorcito debe tener las 4 costuras. 1, 2, 3 y 4, cada una de un centímetro. Aquí solo le dejé 1 de costura al frente y mitad de cintura más 3, que son los 3 de esta pinza. Entonces, en la parte de atrás debo marcar la mitad de cintura más 3 de mi pinza, más otros 3 de las costuras. Y a donde me dé, pueda que le dé acá, pueda que le dé más allá, no interesa. Lo importante es que ese punto lo van a traer a este, línea recta, que baje hasta la curva y suaviza. Marcamos la línea de aplome. Pero en la espalda, sí, no vamos a hacer la pinza sobre la línea de aplome, sino en la mitad del total total de mi cintura. Colocamos la escuadra sobre esta línea. Y marco 12 centímetros de largo por 1.5 a cada lado. Y cortamos todo por la línea. Aquí entre 2 y subí 3, ¿no? Entre 2 y subí 3, marqué 4, 3 en la base, 2 en la bota, 3 a este lado, bajamos 1 y tomamos la sexta parte de contorno, menos 2. Bueno, ya tenemos acá nuestros básicos. Marcamos la línea de aplome en la parte posterior. Prolongamos esa línea hasta la cintura. Ahora, lo primero que vamos a hacer en el delantero es esto. Acá tengo mi aletilla y el centímetro de costura. Voy a doblar por el centímetro de costura. Doblo por el centímetro de costura. Y bajo los 2 centímetros que debemos bajar a todo lo que se llame pantalón, short, falda, pantalón. Y le damos la formita con la curva así. Y cortamos, doblando por el centímetro. Teniéndola acá, decidimos si yo quiero hacer mi falda un poquito semidescaderada o lo quiero bien a la cintura. Entonces, si la quiero un poquitín semidescaderada, después de haberle bajado los 2, bajo 4 centímetros acá en el centro frente, bajo 2 centímetros en el costado, la mitad. La mitad de lo de acá lo bajo aquí. Y trabajamos una curva así. En ese orden de ideas, como yo voy a unir esta parte con esta, aquí tengo que bajar los mismos 2. Pero, en la parte de atrás, en el tiro posterior, solo bajo 1. O sea, 4, 2, 2, 1. La mitad del costado lo pongo en la parte de atrás, en el centro posterior y trazo una línea recta. Si le bajan mucho de acá, les va a quedar corta de tiro atrás. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte. Y cortamos por ahí. Le hacemos un piquetico acá. Listo. Y marcamos el bolsillo. Esta lleva un bolsillito. Le entramos unos 5 centímetros. Marcamos la medida de puño más 2. Le damos la forma redonda, cuadrada, derecha, como ustedes quieran. Ya el diseño que quieran hacerle. Fondo de bolsillo de 12, 14, 16, 18, la profundidad que quiera darle. Lo traemos hasta la línea de aplome. Y lo calcamos acá por el doblez. Vamos a calcar nuestro bolsillo primero que todo. Por el doblez. Y viene así. Levantamos y cortamos la boca de bolsillo en una de las dos. Esta la podemos dejar en la misma tela. Lo pueden trabajar en un lino. En una tela no tan pesada que tenga caída. Porque es semirrotonda. Bueno, ya tenemos acá nuestro bolsillo. Ahora podemos cortar esta parte. Listo. Y vamos a darle la forma semirrotonda. Para esto, marcamos la mitad del costado. De la línea del centro al costado, mitad de 14 o de 15. Y la mitad de lo que me quedó acá. Trazamos línea. Y cortamos así. Corto acá por mi línea de pinza. Por la mitad. Corto por esta. Esta lleva un prensito en forma de abanico. Que lo vamos a trabajar acá sobre un papel. Vamos a pegar esta que es la primerita. Lleva un abanico pequeño. Es muy pequeñito. Un prensito. Entonces vamos a darle. Este lo podemos dejar hacia un lado o encontrado. Lo vamos a dejar hacia allá. Vamos a darle de profundidad 6 centímetros. 6. Y en la parte inferior le vamos a dar 12. El doble para que me vaya dando la forma semivolada. Trazo esta línea. Y hacemos lo siguiente. Voy a doblar esta. Dándole la forma a mi prensa. De una vez doblo el pedacito de pinza que me sobra. Y vamos a colocar esta acá. Ya tengo ahí 12 centímetros de vuelo. Pegamos esta. De una vez eliminando esta pinzita. Porque necesitamos que nos quede la cintura justa. La pegamos aquí. Que me coincidan las líneas. Que siga el continuará de todas estas líneas. Y acá. En la aberturita le vamos a dar otros 12 centímetros. Para que me dé el semivolado. 12 centímetros. Y pegamos esta. Bueno, acá tenemos los 12 centímetros. Por acá tenemos los 12 centímetros. Y acá los 6. Suavizamos. Y con la curva suavizamos la línea del dobladillo. Y cortamos. Tenemos nuestro delantero. Palda short. Bueno. El bolsillo. Esta va a ser siempre mi línea de aplome. Y mi línea de aplome en el bolsillo es esta. El doblez. Bueno. Tenemos delantero con su respectivo bolsillo. Vamos a trabajar la parte posterior. Acá tenemos nuestra línea de aplome. Y tenemos la pinza. Entonces voy a colocar. Voy a buscar la mitad de este punto a este. Igual que en el delantero. Y la traemos a la mitad de la pinza. Así. Y vamos a cortar. En la parte de atrás no le vamos a hacer prensa. Solo la vamos a dejar semirrotonda. Le colocamos el papel y le vamos a dar los mismos 12 centímetros. Acá vamos a eliminar la pinza. Doblamos y doblamos la pinza. La cerramos y buscamos los 12 centímetros. Puede ser 12, 8, 10. Ya depende de lo volado que ustedes quieran dejar la faldita. Damos la forma. Y cortamos. Suavizando en cintura. Nuestra línea de aplome sigue siendo esta. Bueno, no olviden compartirnos. Compartirnos mucho porque de esto depende que podamos seguir llevando contenido de calidad. Esta es la parte posterior de mi falda short semirrotonda. Por dos. Esta es mi línea de aplome. Delantero. No falta la pretina. Entonces, para la pretina hacemos lo siguiente. Vamos a colocar el bolsillo acá como si ya estuviera cosida la falda. Y le colocamos un alfilercito. Y vamos a medir. Acá pues no me va a dar la media de cintura porque esta está descaderada, ¿no? Cierro el prensa. Cierro el prensa delantero como si ya estuviera cosido. Y ahora sí mido así. Sin la costura del costado. Sin la costura de acá. Y sin la costura de acá. Acá tengo 48. Entonces vamos a cortar la pretinita así. 48. Más 1, 49. Esta pretina va de unos 6 centímetros de ancha. O sea, la dejo de 14. Deben practicar bastante cómo poner la cremallera. Antes de ponerla en el chorcito, cojan un retacito. Miran el video de cómo poner una cremallera en el pantalón clásico. Que es muy fácil. Son tres pasos. Y ya tienen la cremallera. La practican para que cuando la estén colocando a la faldita short. Les quede bonita. No les quede costuras torcidas. Ni arrugado. Ni nada. Si la tela es un poquito semilicrada. Que lo están haciendo, por ejemplo, en un drill semilicrado. Súper importante ponerle entretela a esta parte. Le ponen una tirita de entretela a la letilla. Para que no se vaya a deformar cuando la estén cosiendo. Entonces la pretinita viene por acá por el doblez. Una en tela y una en entretela. Acuérdense que la pretina, como ya tenemos un tutorial por ahí también de confección de falda. La fusionan, la planchan por la mitad. Le marcan un centímetro. Lo doblan. Marcan con un lápiz de modistería o con una tiza. Marcan la línea acá por donde van a coser. Y le dan la forma anatómica con la plancha. ¿Qué es dar la forma? Así. Le van dando la forma curva. Con la plancha con buen vapor. Estirándola de la parte dividida. Para que coja la forma redonda de la pretina. Y les va a quedar muy linda. Entonces ya por acá tenemos nuestro delantero. Posterior. Bolsillo. Y pretina. Espero me haya hecho entender. Recuerden que la práctica hacia el maestro. Practiquen. Practiquen mucho ese básico. Que les va a ser de gran utilidad. Un abrazo grande. Compártanos. Compártanos mucho para que esta comunidad crezca. Dios los bendiga. Y nos vemos en una próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!